La Consejalía Cultura del Ayuntamiento de Aguimio organizó el pasado viernes 25 de noviembre con la colaboración del Circuito Arte Escénica de Gran Canaria, la actuación del Mago Manu. La propuesta que presentó Mago Manu en la Casa de la Cultura de Rinaga es un espectáculo de magia cuyo fin era entretener, divertir y sorprender a través de un viaje a su peculiar universo interior. Este espectáculo ya ha visitado numerosos lugares de la geografía española, Galicia, Cataluña, Burgos, Zaragoza, Huesca, Madrid, País Vasco y Baleares, además de otros países como Andorra, Cuba, Indonesia, Sáhara y Marruecos. Mago Manu es un artista a medio camino entre Canarias y Cataluña con más de 10 años de experiencia en teatros, festivales y todo tipo de eventos. Es un todoterreno capaz de adaptarse a salas, calle y a cualquier público que cultiva la magia de escenario y de salón, con sencillez y mucho humor. ¡Gracias!